Tenemos que autoridades educativas deben prestar atención a la situación actual de la educación y quiero hacer énfasis en ese aspecto a propósito de que ayer fue la concentración nacional de la ADP. En los últimos meses hemos notado y hemos visto como desde el Ministerio de Educación encabezado por el ministro Ángel Hernández, han estado inmersos en una campaña de descrédito contra los docentes de la República Dominicana, en un intento de enfrentar a la sociedad, a los padres, a los estudiantes con los docentes, entregando toda la responsabilidad del sistema educativo a los maestros. ¿Acaso son los docentes los únicos actores del sistema educativo? No. También están los padres, la asociación de padres, también están el Ministerio de Educación, está el Estado Dominicano, están las autoridades educativas en las diferentes demarcaciones, están los estudiantes y de manera injusta han entrado en calificativos que desde ayer estoy leyendo en las redes sociales y uno siente pena al ver que la irresponsabilidad del Estado ha recaído sobre los docentes y figuras nacionales opinando y subiendo videos en las redes sociales, pero la realidad de los centros educativos pocos la conocen, esos influencers no conocen la realidad de las aulas en la República Dominicana, todavía hay escuelas que funcionan debajo de un árbol aunque usted no lo crea, todavía hay escuelas con letrinas, todavía hay escuelas que la reparación inició hace cuatro años y más y todavía están los estudiantes vagando, esperando la remodelación de esos centros educativos. Centros educativos que no tienen ni siquiera donde conectar un proyector, centros educativos que no tienen agua potable, centros educativos y me río cuando escucho al Ministerio de Educación hablar de la tecnología, de las pantallas PDI, pero es que todavía algunos maestros damos clase con tiza y borrador, porque no hay las llamadas pantallas PDI que anuncian la tecnología, escuelas donde no hay todavía internet y de eso señor ministro también hay que hablarle a los padres de los estudiantes, también hay que hablarle a la sociedad, no destaparse en los medios de comunicación intentando, enviando notas de prensa en grupos de prensa para generar a nivel nacional una sola línea editorial intentando colocar al maestro como lo que menos sirve en el país y es falso señor ministro que la carrera de magisterio sea la mejor pagada en el país cuando son los que más trabajan a que usted no lo crea, con 40 estudiantes en un aula, con 40 conductas diferentes y con padres que tienen los centros educativos como guarderías y se enojan los días que no hay docencia, no porque sus hijos vayan a perder la docencia sino porque no tienen con quien dejar a sus hijos hay padres que no le importa lo que almuerzan sus hijos y hay que cuestionar la mala calidad del almuerzo escolar en la República Dominicana a pesar de pagar cuantiosa suma de dinero de nuestro bolsillo y en algún momento desde el Ministerio de Educación tiene que frenarse esa práctica de querer restar mérito a la labor del docente para tapar las faltas garrafales que tiene un ministerio totalmente ineficiente un ministerio de redes sociales un ministerio de Twitter, perdón, ahora Edge porque el ministro ha demostrado que solamente quiere la confrontación y no el diálogo en un acuerdo que usted mismo rubricó y que firmaron no se lo inventaron los docentes pero es más fácil aparecer en los medios de comunicación diciendo que los maestros están marchando por un reajuste salarial pero agrégale señor ministro que los maestros también están luchando por el nombramiento de más docentes personal administrativo donde ustedes cancelaron a personal cuando cambiaron de gestión y más nunca han puesto un sereno en esos centros educativos y no voy a mencionar la policía escolar porque ayer vi a cientos y cientos de policías escolares en esa concentración de los docentes ministro, pero usted dijo que no contaba con ese personal y entonces ayer de donde aparecieron lo engancharon a último momento entonces alguien tiene que decirlo porque basta de que la gente en las redes sociales diga los maestros son vagos pero son los que educan a sus hijos son los que le importa la educación de sus hijos son los que lloran en silencio cuando reciben un estudiante con la tarea que usted no supervisó en su casa son los maestros que sufren cuando en la mochila le encuentran un váper a su hijo porque usted no la revisa son los maestros que sufren cuando dan una clase cuando intentan que sus hijos adquieran nuevos conocimientos y usted le da un celular en su casa para que no lo moleste y no lo interrumpa en la novela, en la película, en el Netflix entonces basta ya de que padres irresponsables anden en las redes sociales diciendo que el maestro no realiza su rol ahora bien y usted lo está realizando su rol de padre entonces hay que tener cuidado en esa parte de no estar criticando lo que usted no conoce porque la realidad que pintan las autoridades de los centros educativos no es la realidad que se vive a diario en más de 8 horas de docencia con estudiantes a veces que no llegan a los centros educativos y que todos los días los padres tienen una excusa diferente con estudiantes que usted les deja la tarea y a la siguiente semana o al siguiente día llegan con esa misma tarea sin realizar y eso es culpa del maestro es culpa del maestro que no haya agua potable en un centro educativo a veces el ministerio de educación suspende la docencia porque va a pintar y no pueden pintar en vacaciones los centros educativos pero de eso nadie dice nada ustedes saben por qué porque lamentablemente el populismo el populismo y la campañita de querer denigrar la labor docente está siendo muy bien pagada en la República Dominicana